El ministro de Defensa, José Huerta Torres, señaló que el presidente de la República, Martín Vizcarra, dio la orden a todos los ministerios de eliminar gastos innecesarios, esto como parte de la medida de austeridad que anunció el gobierno. Sin embargo, sostuvo que dentro de la cartera que él maneja, este recorte de presupuesto no ha sido significativo. Lo que se ha hecho con estas medidas de austeridad es reducir aquellos gastos superfluos que son gastos que se pueden superar y de manera tal que se pueda realizar solamente aquellas gestiones que sean absolutamente necesarias. En el sector defensa, por ejemplo, hemos hecho una reducción de presupuesto que no ha sido tan alta porque hay que entender que los temas de seguridad y defensa son sumamente importantes para la patria. Por eso el aporte del sector defensa no ha sido tan significativo. Huerta indicó que esto se debe a que el gobierno sabe la gran importancia que tiene el sector en la lucha constante contra el terrorismo y el narcotráfico. Felizmente el gobierno es consciente de la necesidad de que las Fuerzas Armadas, a través del Ministerio de Defensa, cumplan varios importantes roles. Uno es la lucha contra el terrorismo, la participación en el narcotráfico, reforzando la Policía Nacional, la participación en el desarrollo nacional propiamente dicho, la participación en la gestión de riesgos de desastres. Asimismo, manifestó que dicha medida no perjudicará el fortalecimiento de las bases militares en el BRAEN, debido a que cuenta con una estrategia establecida para el control de la zona. Nosotros tenemos ya establecida una nueva estrategia en el BRAEN, que es del año pasado. Ya en esta estrategia, como lo ha dicho el Premier cuando se presentó en el Congreso, vamos a potenciar particularmente la inteligencia y la interdicción, sea aérea y terrestre. En ese sentido, ya nosotros tenemos, por ejemplo, previsto realizar operaciones de reconocimiento por medios aéreos desde Pucalpa y desde el aeropuerto de Madre de Dios, de manera de que podamos tener un control sobre el espacio aéreo nacional. Pero también la estrategia visualiza el control territorial de la zona, por eso es que las bases están establecidas en diferentes áreas para poder controlar sobre todo el paso ahora del narcotráfico. El titular de defensa participó de la ceremonia de imposición del cintillo de operaciones de paz a los integrantes de las Fuerzas Armadas que participaron en misiones de las Naciones Unidas. Saltar esta ceremonia, que es muy importante para nosotros porque representa la participación del Estado peruano en las operaciones de paz que se realizan en el mundo. Hoy día hemos hecho un justo reconocimiento a nuestros soldados que han ido a diferentes partes del mundo, exponiendo sus vidas inclusive, desde 1958 hasta la fecha. Cabe resaltar que los que participan en estas acciones son los cascos azules, a través de la compañía de ingeniería del Perú. Esta participación se desarrolla en países africanos desde el 2015.